Buenos días. Como os comenté, voy a ver un poquito qué es OneNote. No lo he usado nunca, sinceramente. Pero poquito a poco nos podemos ir haciendo idea de para qué sirve OneNote. El nombre ya nos va a decir que vale para escribir notas. Algo muy importante si, por ejemplo, trabajamos en algún sitio y tomamos anotaciones de las diferentes cosas que van pasando a lo largo del día, para luego ir viendo la semana y demás. Lo primero y más importante, vamos a empezar por partes, es que podemos ir a OneNote normal. Podemos imprimir el blog de notas. En este caso se imprimiría esta página en particular. Podemos compartir con otras personas lo que llevamos. Si os dais cuenta, todas las cosas de Microsoft Office llevan lo mismo. Llevamos la prueba de Microsoft. Aquí tenemos los términos de uso, las cookies y la ayuda, lo mismo, ayuda para cualquier cosa que queremos saber de OneNote online y enviar comentarios a Microsoft. Primera cosa. Menú de archivo. Ya hemos visto todo lo que hay, que es lo mismo que tenemos en todos los demás. Menú de inicio. Evidentemente, cuando tú empiezas aquí, lo primero que tienes que ver aquí es los blogs de notas. Los de notas, ahora mismo, el único que está creado es el que viene por defecto, que es el de José Carlos, que soy yo. Blog de notas de José Carlos. ¿Qué sucede? Pues que podemos crear un nuevo blog de notas que se va a llamar el blog... Nuevo blog de notas. Blog de prueba. Vamos a ver. Vamos a ver cómo solucionar. Prueba o no. Prueba. Solucionar el tema Microsoft o OneNote online. Digo OneNote online. Estamos creando. Estamos creando. Se produce un error. Blog de notas. Otra vez la página. Vamos a ver. Ya dispone de un blog de notas con ese nombre. Vamos a ver si es verdad. A ver. Administrar. Vamos a ver. Vamos a recargar la página. Que siempre con las cosas online hay que estar en la de estas. Aquí no queremos entrar. A ver. Esto sería recargar. Ti, 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 ti. Botón derecho. Actualizar. Aquí está el blog de prueba. Yo pensaba, digo, lo mismo, como... Yo soy José Carlos, se ha creado el blog de notas de José Carlos, como si iba a crear el blog de notas de blog de prueba. Pero no. Ha cogido directamente. Como veis lo que ha hecho, lo habéis visto un rapidito en mi... En mi... En mi... OneDrive. Ha creado una entrada que es un blog de notas. Bueno. Pues qué es lo que vamos a hacer al principio. Pues estamos en inicio. Primera cosa que hay que hacer. Al clic. Para entrar. En nombre de esta sección. Sección. Primera. No vamos a complicarnos lo más medio. Ya os digo que cuando es una prueba... Hemos hecho una sección. ¿Vale? En esta sección podemos escribir una página. Una página. Páginas en título 1. Páginas en título 2. Si os dais cuenta viene con la fecha. Por defecto. Entonces esto va a ser... Primera página que hemos creado. La más anterior. Vamos a crear a la vez. El mismo minuto. Por defecto. Pues esta va a ser la... Páginas. Primera. Si os dais cuenta hemos hecho un blog de notas. Que se llama, como ya sabéis, con una sección. Que es la sección primera. Y en esa sección primera hemos creado una página primera. Que aquí la organización es fácil. Puedo crear otra sección. Puedo crear otra página como acabo de hacer. Vamos a crear otra sección. Sección. Segunda. Todo esto para qué nos vale. Para organizar las cosas. Si os dais cuenta van poniendo por colores. Cosa maravillosa. Fantástica. Y estupenda. Porque así no nos perdemos. Bien. Como en todo lo que hemos visto hasta ahora. Y si no podéis poder ver del Word Online. O del PowerPoint Online. Este menú ya os tiene que sonar. Lo tenéis que conocer a la perfección. Deshacer. Pues deshacer lo último que hemos hecho. En este caso vamos a escribir aquí algo. Hola. Jika. Ay me he equivocado. Pues deshacer. Paz. Lo quita. Y deshacer. Jika. Pues no. Jika no quería poner. Hola mundo. Como ponemos siempre en todas las cosas. Hola mundo. Pegar. Pues podemos coger cualquier parte de aquí. Es decir copiar. Que está. Podemos hacerlo con el menú contexto al que ha salido. O botón derecho. Opción copiar. Pegar. Permitimos que la página web acceda a nuestro portapapeles. Y le vamos a pegar. Hola mundo. Primera. Pues no. No queremos deshacer. Queremos deshacer. Y deshacer. Ya está. Eh. Tipo de letra. Cambiamos el tipo de letra. Podemos cambiar el tipo de letra de lo que hemos escrito. El tipo de letra para lo que venga después. Vamos a coger otro tipo de letra. Arial Black. Donde. Donde se pierden las cosas. Perdón. Podemos cambiar el tamaño. Esto ya os digo. En el World Online os lo explico más despacito. Pero es que aquí realmente. No merecemos la pena que sepáis. Ya sabéis como funciona todo esto. Es que es lo mismo. Podemos hacer tachados. Podemos colocar negrita. Podemos dar la mano a la mano a la mano a la mano. Cursiva. Subrayado. Tachado. Go. To. The. Top. Vamos a quitarlo en inglés. Vamos a escribir ahora algo. Un subíndice. Que sea. Under. Vamos a poner otra vez. Que se ha quitado. Superíndice. No. Subíndice. And. No. Ahora te lo vamos a ver. Go. To. Top. Subíndice. Under. Y. Superíndice. Top. Bien. Podemos cambiar el. Tanto el tipo de letra. Como el fondo. Vamos a quitar el subrayado. Vamos a cambiar. Aquí. Este es el. Cambio. Fondo. Y. Ahora. Cambiamos. Color. De la letra. Cambio. Tipo. No. Color. Letra. Así vamos viendo toda la potencia de lo que podemos escribir. Esto ya sabéis que sirve para aumentar la sangría. Disminuir la sangría. Y la sangría es el margen. Para que os hagáis una idea. La sangría. Además. Espérate. Vamos a ver. Vamos a aumentar el tipo de letra. Porque si la sangría es por definición de una cosa. Este. Texto. Texto. Se escribe. No es demasiado grande. Este texto. Vamos a ponerle 24. Se escribe. Se escribe. Para probar. La sangría. Y ver. Vamos a ver. Este. Que es un recurso muy socorrido. La sangría. Efectivamente. Lo que va a hacer es sangrarme el texto. Llevármelo hacia la derecha o hacia la izquierda. Siguiente punto. Alinear el texto. Podemos alinearlo. Podemos alinearlo. En el centro. Podemos alinearlo. A la derecha. Podemos alinearlo. A la izquierda. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Si. Aquí está. Ya. Podemos. Aumentar. A meter. Margen a la izquierda. Margen a la derecha. Podemos. Vamos a seguir. Podemos. Podemos. Podemos ver más cosas. Ya está. Esto está. Esto está aquí. Vamos a ir para adelante. Vamos a cambiar a. Vamos a seguir. Vamos a ver el azul y el blanco. Vamos a ver qué pasa. Luego, a continuación, ya os digo. Voy a ir un poco más rápido porque esto realmente no tiene ningún sentido volver a verlo. Esto todo está explicado ya en el Word Online. Podemos cambiar el tipo de... Vamos a ver. Podemos usar todos estos formatos que están aquí puestos. Todos estos formatos para organizar nuestro texto. Es decir, yo puedo llegar y decir, por ejemplo, Primera parte de mi libro, por ejemplo. Luego, como esta primera parte tiene una primera sección, pues Primera sección. Luego, después del título 2, tendríamos el primer punto. Y el título 4, que sería Primer epígrafe. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Pues que si yo tengo que escribir algo muy largo, muy largo, Pues con esta organización acabamos de organizar todo nuestro escrito de una forma coherente, bonita y divertida. Entonces, cuando vayamos a enseñarlo o alguien quiera ver nuestras notas, Pues va a ver que está todo bien organizado. Y luego ya pues tenemos el texto. Este es el texto normal. Bien, pues para esto sirve todo esto de aquí. Hay más cosas, hay título 6, hay referencia, cita, que cita suele estar abajo, códigos. Si tenemos que escribir algo en un código, pues evidentemente es más sencillo de organizar así, más rápido. Más cosas, etiquetas, pues vamos a poner una etiqueta. Como OneNote es precisamente lo que estábamos diciendo, es para organizar nuestros pensamientos y nuestras cosas. Hacer nuestra agenda, como quien dice, pues podemos poner aquí cosas tan fáciles como devolver la llamada. Esto es un símbolo, simplemente devolver la llamada a Juranito. Hay más cosas, quiero poner otra etiqueta. Hay que ir al sitio web, x, a www.jindo.com, no punto, no, será joskarmarton.jindo.com Y ahí vamos a ver, pues, eh, mal escrito. Ahí está mal escrito, Oscar Marton. Ah, que hemos ido, esa página no existe, evidentemente. Oscar Marton. Ya está guardado, vamos aquí, pan. No. A ver, a ver ahora. No. Jindo, Oscar Marton nos ha grabado. Vamos a editarlo otra vez. W, vamos a ver, host, Carl Marton. Vamos a esperar a que se grabe una vez, porque está todo estando en grabar. Y a ver qué hacemos ahora. Pum. Oye, 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 oye. Ese enlace, vamos a quitarlo. Tic, tiri, tic, quitar etiqueta. Pum. Quitar esto. Vamos a ver otra vez. Añadimos una página web. Os dais cuenta que al meter la etiqueta, ya directamente sabe lo que vamos a meter. En este caso, hemos dicho una página web. Oscar Marton. Y sabe lo que hay que hacer. Jindo.com. Vamos a darle ahí. Y ya está. Ya está guardado. Y ya cuando se vuelva a grabar, que se graba en breve, pues iríamos a esa página. Visitar más adelante. Fenomenal. Más cositas. Podemos un número de teléfono. Programar una reunión. Recordatorio para el blog. Cualquier cosa que queramos hacer. Vamos a meter otra cosa. Ah, bueno, claro. Esto es... Case Sensitive. Es... Según lo que haya. W, 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 W. Punto. A lo mejor así. Bueno. No lo vamos a molestar. Ya cuando queramos hacerlo, pues ya sabéis. Venís a etiqueta y hacéis eso. ¿Qué más cosas podemos hacer? Alguna definición. Algo para recordar más adelante. Etcétera, etcétera. Como no me quiero alargar, vamos a dejarlo aquí de momento. Vamos a resaltar algo. No lo voy a poner. Es eso, que tenía creado un super vínculo, pero no lo he creado. No me quiero alargar demasiado, pues vamos a partir el curso. Aquí va a ser algo muy sencillito. Vamos a partir un poquito. Porque es más interesante. Ya sabéis que me gusta que las cosas salgan bien. Vamos a ver... Sí. Sí. ¿Qué web para visitar? Hemos puesto un libro antes. Sí. Pues ya está. Ahí hemos metido nuestra etiqueta. Hemos ido a mi página web. Y la hemos visitado. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Pues que igual que he hecho eso, esto, he hecho lo que acabo de hacer. Yo puedo ir a mi Google. Puedo estar visitando páginas. Por ejemplo, me voy a meter en mi canal. Y digo, pum. Esta es la página. No quería venir aquí justamente. YouTube. Cojo a esta. Y digo, ¿qué página más interesante? Quiero ir a verla después. Pues, control insert. Me vengo a este. Me voy a mi blog de prueba. Doy un intro aquí. Y digo, ¿quiero acordarme de esta página? Pues me quiero acordar de esta página. A ver... Si te voy para visitar. Shift insert. Ahí lo tienes. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Pues que mañana vengo al OneNote. Como está grabado en el OneDrive. Yo vengo, lo miro y digo. Ah, mira. Yo tenía que venir a esta página. Pues aquí estoy. En el canal de Oscar Martón. Y ya está. No tenemos más. Pues ya os he dicho. De momento lo vamos a dejar aquí. Vamos a quitarle aquí. Que esto no. No interesa ahora mismo. Vamos a dejarlo aquí de momento. Otra vez. Porque no quiero volver aquí. Vamos a salir de aquí. Eso es. Aquí. Clap. 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 Pues lo dejamos aquí de momento. Vamos a mirar en el próximo capítulo todas las etiquetas. La ortografía. El insertar. Y yo creo que con eso vamos a terminar este minicurso sobre OneNote Online. Muchísimas gracias como siempre. Espero que os guste. Y hasta otro ratito. Muchas gracias. Hasta luego. Ah. Que tengáis un buen día.